Precauciones de arranque Antes de iniciar el vehículo, primero deberá liberar el freno. Según las condiciones viales, inicie con la marcha 1 o 2. Para el vehículo que adopta el freno por desconexión de gas, después de conectar la válvula de freno, deberá esperar a que la presión del aire suba hasta que la luz indicadora de baja presión del aire de freno se apague. Solo así puede engranar marcha para iniciar. Al encontrar sonido anormal del variador de velocidad, operación obviamente pesada u otras anomalías, deberá detener el vehículo inmediatamente para la inspección y resolver los fallos antes de conducir.